Bueno, dije testaferros, que es muy diferente. Bueno, en las 46 personas que nosotros referimos en el informe hay que señalar que algunas incluso ya se encuentran detenidas, por eso el informe señala que con la información que aportamos la fiscalía tendrá elementos para fortalecer o iniciar los procesos penales contra algunas de estas. De los militares que estaban ya detenidos, de los 46 que hemos planteado, está el caso del capitán Crespo, y se han ejecutado otras tres órdenes de aprehensión. Por supuesto que esperemos que se ejecuten, José Martínez Crespo, aunque ya no les gusta que den nombres aquí en las conferencias de prensa, pero en fin. De todos modos, esperemos que estas se concreten. Como también las que anunció la fiscalía, ya había algunas que se habían ejecutado y que deben fortalecerse. ¿Por qué? Porque justamente se trata de evitar lo que me planteabas en tu última pregunta. Hay procesos que no fueron bien sustentados por la Procuraduría General de la República. Ese es el argumento que incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia emitió el día de ayer respecto a las críticas que se hacen a las resoluciones de los jueces. Él señala que no es el juez, sino que es la mala integración de los expedientes y de las averiguaciones que entregan las autoridades encargadas de la Procuraduría de Justicia. Aunque, como también lo hemos señalado en nuestro informe, en muchos de los casos tienen que ver con responsabilidades de los jueces y de ahí, como lo anunció ayer el subsecretario Ricardo Mejía, se iniciarán quejas y probablemente denuncias contra el actuar indebido de algunos jueces.